Nidia Denise García Muñoz Ledo es la primera mujer gobernadora electa de Guanajuato, es licenciada en Derecho por la Universidad de la Salle del Bajío. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y ha participado en el Seminario Internacional Mejores Gobiernos. En cuanto a su trayectoria laboral, ha sido asesora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 62 legislatura, asesora jurídica en la dirección del Enlace Gubernamental de la Subsecretaría de Vinculación y Concertación Política del Gobierno del Estado, abogada litigante en materia civil y mercantil en despacho jurídico particular, profesora en el Diplomado de Marketing y Comunicación Política de la Universidad Iberoamericana de León, consejera estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, capacitadora avalada por el Sistema Nacional de Capacitadores del Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Elaboración de la Plataforma Legislativa 2015-2018, fue secretaria del Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN en León y representante del PAN ante los órganos electorales y diputada local 2015-2018. Su compromiso es trabajar con y para los ciudadanos, ya que unidos harán realidad el nuevo comienzo para el Estado. Cabe mencionar que la gobernadora electa obtuvo el triunfo con 1.270.186 votos a favor, lo cual significó que 51.2% de las personas decidieron confiar en su proyecto con el que busca gobernar a Guanajuato, por lo que en octubre tomará dicho cargo. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.